Me permito presentar a la consideración de esta soberanía la iniciativa del decreto por la que se propone el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobraná de Plaza y los artículos 5, 39, 41, 59, 66, 117 y 123 de la ley electoral del Estado de Sobraná relativos a la identidad de género en la postulación de cargos de elección popular y en los órganos de gestión partidista y contribuir al desarrollo de la vida súmplica y democrática con base a la siguiente solución de motivos. Se hace apenas una semana, el Consejo Legislativo llevó a cabo diversas modificaciones a la ley electoral teniendo como objetivo accidental, de manera genética, el promover la participación masiva del electorado, entre otros, en una zona jornada electoral es decir, homologando a la federal o la de nuestro Estado en relación a la necesidad de la elección. Mismas reformas que ofrecieron los costales de cambio que surgen nuestra sociedad de la vida y que este congreso no puede ser ajeno a dicha exigencia de la ciudad de la Norte. En esta misma tesitura, la gestión parlamentaria del Partido de Trabajo atenta a los retos de nuestro Estado y, específicamente, en beneficio de la sociedad paracena en arte que se daba los derechos de la mujer partiendo de la desigualdad existente en materia electoral y en la realidad, ya que si bien es cierto, nuestra máxima ley establece en su artículo 4 que el marrón y la mujer son iguales a la de él. No menos cierto que a lo largo de la historia de nuestro país, no siendo la excepción, la actualidad, hay entonces diferencias y obstáculos que impiden el desarrollo y efectivo de la participación de la mujer en la vida política, por no citar algunos ejemplos, y que resulta por demás gloriosos. Es de referencia que la cestatística legislatura de los barrios de tres de los Estados se encuentra integrada por treinta y cinco diputados, de los cuales solamente siete son mujeres, es decir, que se son femeninos, y el resto, es decir, religiosos, y perteneceos al sexo masculino. Así también, hay que señalarles que actualmente, de los diecisiete municipios que forman parte de los desigualdados, no hay un... ...y en la historia de Tabasco no ha habido una sola gobernadora, actualizándose una clave de ventaja de la mujer precialumbre en la vida democrática y política de los estados. En este senor, cabe que adquirir al maestro Ignacio Uruguay, que es por las actividades institucionales, en el que señala que, jurídicamente, la igualdad se traduce en que varias personas, en un momento indeterminado, que se encuentren en una determinada situación, tengan la posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente en los mismos derechos, y de contraer las mismas obligaciones, de más delito de Estado. La igualdad, como garantía institucional, es, por ende, un elemento o sustancial a su texto, en su situación de persona humana, frente a sus semejantes, todos, independientemente de su posición jurídica, parciales y particulares, de aquellos que hubieran recibido. En este contexto, resulta obligación, de los sindicadores tabasqueños, establecer mecanismos legales, que permitan la participación de la mujer, en todos los sectores de nuestra comunidad. Y lo electoral, no debe ser esa elección. Teniendo como objetivo sustancial, el promover, la inclusión del acuerdo de género, en la legislación local electoral, entendiendo de ésta, como el mecanismo legal, que permita corregir el déficit democrático, que enluya la representación política, de importantes sectores de la sociedad. Entre estos sectores, están las mujeres. Y a pesar de ser más del 50% de la formación tabasqueña, está subrepresentada en todos los niveles de gobierno. No pasa por alto el criterio sostenido por la Suprema Corte del Servicio de la Nación, al resolver las acciones de institucionalidad 7 de la tribunal 2009, y acumuladas, así como 7 de la tribunal 2009, que son acumuladas, y que en la objetiva se necesita lo siguiente. En primer término, este acto tribunal que encuentra en los artículos 1, 4, 41 y 114 constitucionales, no contempla la identidad especial. En materia electoral, como una exigencia, a cargo de las legislaturas locales, de lo cual se desprende, que pertenece al ámbito de libertad y constitución legislativa, establecer acciones legislativas son, en los códigos electorales, en lo relativo a la constitución de candidatos, o parte de los vacíos comunes. En razón de lo anterior, compañeras y compañeros de los padres, que es destacar, que nuestro máximo tribunal sostiene el criterio de que ninguna disposición constitucional, exige el dictador la introducción del voto de género en la legislación electoral. Más y demás, y los tribunales, dejan las puertas abiertas en el marco legal y en el ámbito local. La recuperación de la cuota forma parte de la libertad de la configuración del dictador estatal por lo que es el poder legislativo, en el ámbito de su esfera competencial, debe establecer mecanismos que tumen por el deber de promover y garantizar la igualdad de sus comunidades, procurando la validad de género y la guía comunitaria del Estado de esta base, a efecto de impulsar el liderazgo político de las mujeres a través de las ocupaciones de los cargos de elección popular. Y con relación, esta acción parlamentaria del Partido de Trabajo, con la presencia de acción legislativa, promueve y aplica el principio de la libertad de género en materia electoral, acorde a las obligaciones internacionales en el campo de derechos que ha celebrado el trabajo legislativo, como es la Convención sobre la Organización de todas las formas de discriminación, la Convención Interamericana sobre la Convención de Derechos Jurídicos a las mujeres, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos del Pacto de la Justicia, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, entre otros instrumentos jurídicos. Así mismo, es de precisar que esta iniciativa tiene como propósito establecer la electoralidad en base a una de la Senado por el Estado, para que los partidos políticos promuevan y garantizen la igualdad de propiedades y procure la validad de género en la vida política y democrática del Estado de Trabajo.